Los Gabriel, Juan y Ana, simplemente amigos. Por primera vez juntos, los grandes embajadores de México. Ana Gabriel y Juan Gabriel. Dos superestrellas. Sus grandes éxitos. Un solo álbum. Juan y Ana, Los Gabriel, simplemente amigos. Llame ahora al número que está en pantalla. Ordene Los Gabriel, simplemente amigos. Y recibirá un álbum con 16 canciones. Lo mejor de la gran reina de México. Ana Gabriel. Y lo mejor de la leyenda viva de la canción mexicana. Juan Gabriel. Los Gabriel. Simplemente amigos. Un álbum de colección. Para ordenar, llame al número que está en pantalla. 15.98 más 4.95 de manejo y envío para recibir el álbum con lo mejor de Juan y Ana Gabriel. Llame ahora. El tío rápido disponible. Pues chancelera. Para ordenar, llame ahora al número 10. Y veamos. ¡Gracias!